Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Tú está venida, no va pa'l mole Ella sabe que le llego a todo un cole La rapper me gusta ponerle en fol El yoga es lash, la camisa es mole Como la dieta quieto Por fin me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me gusta todo de ti